Bueno, señor, está presente aquí haciendo un reclamo y ha convocado también a vecinos que se quieran sumar, ¿no? Sí, sí, acá estoy haciendo un reclamo, no un reclamo político ni nada que se le parezca, sino que es un reclamo de los vecinos que nos encontramos con que nos abasase a nuestros derechos esta cooperativa, porque esta cooperativa, según el defensor del pueblo que han presentado denuncias a los vecinos, acá tengo resoluciones del ERCEP donde dice que la cooperativa no tenía por qué cobrarle capitalización a los vecinos si no son socios. Yo quiero saber de todos los vecinos que hay acá, cuál es el vecino que la cooperativa le cobró la capitalización y el vecino que sabe si es socio o no es socio, porque cuando vos querés preguntarle si sos socio, ¿qué te dice la cooperativa? Mire, señor, tiene que presentar una nota, entonces usted tiene que presentar una nota para saber si es socio, pero mientras tanto le cobró la capitalización, si usted no es socio, ¿quién le devuelve la plata de la capitalización? Nadie se la devuelve. Entonces yo digo que la cooperativa ha tomado medidas arbitrarias y tiene muchos fallos en contra y le puedo decir que ha apelado a la Corte Suprema para no devolverle la cooperativa a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Corte Suprema ya le ha fallado en contra a la cooperativa, entonces si la cooperativa tiene un fallo en contra, según tengo entendido, no me consta, porque no lo he visto plasmado en un papel, según tengo entendido, le tiene que devolver la cooperativa a la Municipalidad. Y quiero dejar expresamente aclarado que si yo vengo a manifestar, vengo a manifestar pura y exclusivamente representando a los vecinos de Villa Carlos Paz y no vengo a manifestar contra los empleados de la cooperativa, porque los empleados son meros empleados y lo que sí me indigna son los dirigentes que están manejando la cooperativa y hacen maniobras ilícitas que no corresponden. Entonces a mí me parece que en algún momento los vecinos tenemos que cortar la ruta de ingreso a Villa Carlos Paz para que realmente nos escuchen y alguien haga algo con esta cooperativa que nos está cobrando algo que para mí no corresponde y que nos ha engañado porque no le dicen a la gente que si no son socios no tienen que pagar la capitalización, que es algo muy importante. ¿Ha tenido la posibilidad de conocer o de saber cómo es el mecanismo para saber si uno es socio de la cooperativa? Y bueno, cuando uno quiere saber si es socio, le dicen que uno tiene que presentar una nota, entonces uno qué tiene que hacer, como la mayoría de la gente no sabe cómo hacer una nota, para que la cooperativa le diga si es socio, se tiene que ir a la casa, consultar a alguien que se la haga, venir y traer la nota, entonces me está tanto que ellos siguen cobrando la capitalización, porque no le tienen que cobrar la capitalización al que no es socio. Entonces le pido a algún fiscal de Carlos Paz que procesa los directivos de la cooperativa que han estado cobrando la capitalización sin tener que haber cobrado a las personas que no eran socios, porque lo han robado. Y quiero dejar expresamente aclarado que no vengo acá para hablar con ningún directivo de la cooperativa, no me interesa, yo vengo acá para que los vecinos me firmen un petitorio que vamos a presentar en los lugares que corresponda, en base a lo que estamos viviendo en Villa Carlos Paz. ¿En otra oportunidad ya había sido recibido por alguna directora? Sí, sí, ya había sido recibido, no conozco a la persona que me recibió, me dijo que era un directivo de acá, bueno, pasé, hablamos, hablamos por un tema que se me había hundido la vereda de mi casa, me la mandaron a reparar, pero el tema mío no es reunirme con nadie de los directivos, yo le pedí por nota que me atienda el señor Tati, que me atiende el Tati, porque quería hablar con él, porque los vecinos me planteaban que estaban mal por el tema de que les mandaban intimaciones, y bueno, por supuesto que no me atendió. Y después me llamaron por teléfono a decirme que me iban a atender, pero a mí no me interesa que me atiendan ahora, a mí me interesa que realmente se haga justicia en Carlos Paz, que los fiscales hagan lo que tienen que hacer, que el Consejo Deliberante haga lo que tiene que hacer, porque no puede ser que nosotros vivamos todo esto odisea con esta cooperativa, intimaciones, donde a la gente mayor le quitan el sueño, porque imagínense, les llega una intimación que tienen que pagar una fortuna, como yo supongamos, debía 8 mil pesos hace exactamente tres meses, y ahora estoy debiendo 16 mil. Entonces, los aumentos son confiscatorios. ¿Usted de qué barrio es? ¿Ha podido hablar con algunos vecinos? Sí, soy del barrio Santa Rita y he podido hablar con unos vecinos, hay unos vecinos que los han intimado, hay una señora que me contó que le intimaron y que tuvo que venir a pagar porque le iban en juicio, la demanda. Entonces, yo me hago una pregunta, si no pueden cobrar la capitalización, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué presiona a la gente? ¿Por qué la diligencia política se lo permite? ¿O es toda una sociedad que nosotros no la conocemos? Es mi pregunta. Señor, esto de juntar las firmas, ¿lo va a hacer en algún lugar? ¿Cómo puede hacer la gente que también esté en desacuerdo y comparte el mismo pensamiento que usted? Y yo me voy a ir a sentar en el centro, en una mesita ahí, porque vamos, en pleno centro, ahí en la calle principal, me voy a sentar en una mesita ahí porque yo considero que todos los vecinos que se sientan avasallados por la cooperativa, que vengan a firmar y creo que me fui a este petitorio que tengo acá donde dice que han pagado la coparticipación en desconformidad porque no sabían cómo eran las reglas de esto. Entonces, ustedes la pagaron en desconformidad a la coparticipación si la pagaron en algún momento y que esperan que la justicia les reintegre el dinero que la cooperativa les ha cobrado si no son socios de más. Y si son socios hay que ver todavía porque estamos en la última instancia y hay que ver que se termina resolviendo la justicia con respecto a los que no son socios, a los que son socios en realidad de la cooperativa.